Muy buenas amigos, estamos otra vez en Tutorial de Blogger 2019. Y hoy vamos a ver un tema importante para que lean más su blog. O sea, más allá del posicionamiento que vimos con el Google Search. Hay un tema que es muy importante de hacer. Si no, el blog queda estancado. Uno quiere que lo lean, por supuesto, para eso uno escribe. Si no, también puede escribir porque tiene ganas de escribir. Después si uno lo lee, bien. Si no lo lee, mala suerte. Pero la idea de escribir sobre algo es que uno lea, que la gente lea. Muy bien, como vamos a hacer eso, una vez que uno tiene un blog, yo no tengo redes sociales. Las tenía, me aburrieron. Pero eso no quiere decir que el mundo se tenga que abrir las redes sociales. Todos tienen redes, Facebook, Twitter, Instagram. No, Instagram no deja poner enlaces. Pero Twitter sí, Facebook sí, Tumblr sí. Bueno, varias más que ahora no me acuerdo. La cuestión es que, bueno, una de las formas es subir en las redes sociales. Pero el problema de las redes sociales es, o sea, uno puede, qué sé yo, hablar sobre perros. Bueno, pero los perros, generalmente a la gente le gusta ver perros. Pero puede hablar sobre cocodrilos. Ahí está. A la gente mucho no le gustan los cocodrilos. Salvo a algunos que le gusten los cocodrilos. Y puedes ver todo un blog y saber mucho sobre cocodrilos. Porque toda la vida criaste cocodrilos. Haces todo sobre cocodrilos. Sabes absolutamente todo sobre la vida, la historia, medicina, veterinaria, sobre cocodrilos. Y, bueno, puedes hacer un blog sobre eso y está perfecto. O sea, la cuestión es escribir sobre cuestiones que uno sabe de lo que está hablando, ¿no? O, más o menos, sepa de lo que está hablando. Ah, justo acá tenía las redes sociales. Las podría haber nombradas acá. Bien. Bueno, y uno escribe para eso. Pero el tema de subir en las redes sociales, hay un problema de subir lo que uno escribe en redes sociales. Sus amigos, sí, van a leer por obligación porque esos son sus amigos. Sus amigos más íntimos que tengan las redes sociales. Pero no a todo el mundo le gustan los cocodrilos. Así que subir en las redes sociales es para que lo lean. Es como buscar, cazar la poca gente que le gustan los cocodrilos. Esto es como una cuestión así de poner publicidad en televisión y en radio. ¿Sí? Entonces uno ponele. Sos un veterinario de cocodrilos. Y pones publicidad en televisión y en radio. Y es para... O sea, vas a pagar muchísimo, muchísimo dinero por tener un espacio de publicidad en diarios. En diarios, en radio o en televisión. Para captar la poca gente que tiene un cocodrilo. No está bueno. Y con las redes sociales pasa eso. Es tirar un post. Por ejemplo, qué sé yo. Algún post de mi blog y decir, bueno, acá entradas con formato. O sea, yo por ejemplo, hago estos videos. ¿Para quién son estos videos? Yo los podría subir. Pero no todo el mundo le interesa a Blodger. La verdad que la mayoría está hablando de Wordpress. No está hablando de Blodger. Yo soy uno de los pocos que habla que tiene un canal sobre Blodger exclusivo. Entonces, ¿a quién le interesa a Blodger? A la gente que está en Blodger. Nada más. Subirlo en las redes sociales. Mis amigos generalmente no tienen los que tenía en Facebook. Sí, había gente que había estado hace mucho tiempo en internet. Y tenían sus blogs en Blodger. Pero ya todos cerraron sus blogs. Ya no escriben. Ya no les interesa aprender sobre Blodger. Ya saben sobre Blodger. Así que subir cosas sobre Blodger. Hay que ir al sitio adecuado a buscar gente. Y una de las cosas que se pueden hacer para que un blog crezca. Y por ejemplo, volvemos al tema de Cocodrilo Dandy. Se llama tu blog y escribís sobre cocodrilos. ¿Qué vamos a hacer para que nuestro blog junte lectores? Porque en las redes sociales sí, está bien. Encontrarás uno o dos. Podrás hablar de eso en YouTube. Es bárbaro. Y alguno que esté buscando cocodrilos en YouTube. Pero más que eso no vas a conseguir. Y te vas a tener que quedar con eso el resto de tu vida. Y seguir escribiendo para esa gente y nada más. Pero hay muchas formas de agarrar y de buscar sobre temas. Esto de los cocodrilos no lo armé. Me metí en un brete porque no sé en dónde buscar. Pero luego lo vamos a buscar. Vayamos a hacer lo que vamos a hacer. O sea, yo puedo quedarme en las redes sociales haciendo eso. Y otra cosa que tienen las redes sociales es ejemplo Twitter. Bueno, pero eso lo voy a dejar para... En un rato voy a hablar bien de eso. Porque vamos a buscar sobre cocodrilos primero. Cocodrilos. No sé. ¿Qué más? Yo no sé de cocodrilos. Puse ese ejemplo y ahora me lo voy a comer. Cocodrilos. Crianza de cocodrilos. Crianza de cocodrilos. Ahí está. Crianza de cocodrilos. Veamos qué hay. Crianza de cocodrilos. O ponemos. Foro de cocodrilos. Ahí está. Vamos a buscar un foro de cocodrilos. Cocodrilos. Foro de reptiles. Ahí está. Mirá. Terrariofilia.com. Es espectacular. Nos metemos en este foro. Y ahí había un mundo animal ahí abajo. Esto tiene que haberlo abierto. Espera, espera. Abrir en una pestaña nueva. Y abrir en una pestaña nueva. Cocodrilos como mascotas. ¿Qué más? Mundo reptil. Epa, acá hay otro. Mirá. Había mucha gente interesada en los cocodrilos. No lo sabía. Foro de los cocodrilos. También son bayartenses. No sé, pero ese no tiene una cosa así que hable sobre cocodrilos. ¿Qué más? A ver. Busquemos. Sobre cocodrilos. Foro coches. Cocodrilos viendo... No, pero foro coches... Es un foro que hablaba de coches y de vino en cualquier cosa. Foro coches. Ahí siguen hablando los cocodrilos. Bueno, habrá que meterse en foro coches. Bueno, no sé. A ver. Veamos. Veamos. 18 de junio del 2019. Veamos a ver qué hay en foro coches. Es muy gracioso lo de foro coches. Porque habían empezado siendo un foro de coches y después terminaron hablando de todo tipo de temas. Y se hizo famoso más por hablar de todo tipo de temas que por hablar de coches. ¿Qué más? Bueno, no hay mucho más. A ver. Veamos. Terrariofilia. A ver. Respuestas vistas. No es un foro que haya muchas vistas, ¿no? Bueno, pero... Y acá, febrero del 2019, 2018. Está medio abandonado esto, eh. Bueno, pero... O sea. Tenés un blog sobre cocodrilos. Eh... A ver. Registro. Sí. No, yo no tengo. Sobre cocodrilos. Pero... Acuerdo de registro. Estás de acuerdo. Bla, 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 bla. Ahí te registras. Listo. Vamos al otro foro. Mundo Animalia. Adopta a veterinarios. Otro profesional. A ver este foro si está un poco más vivo que el anterior. Foro de reptiles. Bueno, este es escrito en julio del 2019. Junio del 2019. Este está más activo, bueno. Te registras acá también. Mundo reptil. Comunidad herpetológica. No sabía que se llamaban herpetólogos los que estudian. Ya, bueno. Tiene 22.000 visitas. Esto. 34.000. Bueno, está del 2017. Acá dice. 30 del 2017. A ver. Este también. Está abandonado. Bueno. Pero nunca está de más anotarse. Y foro coche sigue vigente. Así que uno puede escribir sobre cocodrilos. Aceptar todo y cerrar. Cerramos ahí. Ta, 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 ta. Bueno. Se pueden meter en foros. Estos foros que son específicos. Uno puede entrar acá y hablar sobre lo que uno está hablando. ¿Y qué hacemos con esto de hablar en un foro de reptiles? Que acá la gente entra porque está interesada en los reptiles. O sea, no está acá porque, como es Facebook, que estás porque están tus amigos, estás porque te querés comunicar, querés buscar, querés chusmear, querés mostrar lo bien que te va y que al resto le van como la mierda. El típico envidioso que hace eso, muestra todas sus fotos de viaje, pero para mostrarle a los amigos que le den envidia. Hay de todo en Facebook, ¿sí? Está el que está por obligación, el que está porque está con su negocio, porque está con su blog, porque hay infinidad de motivos por lo que uno puede estar en una red social. Y no es lo mismo, a ver si esto está, sí, esto está grabando. Sí, me fijo lo mismo porque después no quiero estar volviendo a grabar como me pasa siempre. Acá hay gente que está interesada en los reptiles. Entonces lo que vos vas a escribir lo va a leer gente interesada en reptiles. Y cuando vos pongas, porque yo escribí en mi blog sobre los reptiles, te pones a responder cosas que hay en el foro. ¿Sí? Foro reptiles. Entonces, por ejemplo, si alguien pone algo sobre cocodrilos, vos podés agarrar y decir cocodrilos. Ah no, este está activo, mirá, tiene julio de 2019, siguen escribiendo acá. Yo había dicho que estaba abandonado, o este era. No, no, este está bien. Me había metido en una parte, salía en la búsqueda, salía algo que estaba ya abandonado. Pero no, este foro está activo. Bueno, entonces te metes acá y te metes. Y entonces hablás sobre camaleones, hablás sobre todo lo que vos sepas, sobre cocodrilos. Y le respondés a la gente. Último mensaje, Osvaldo. Ayuda con el ojo de mi iguana, me parece que va a decir ahí. Ayuda con el ojo de mi iguana. He leído 110 veces. Entonces acá tenés 110 vistas y vos podés agarrar y ayudar a esta persona que está buscando ayuda con el ojo de su iguana. Y decirle cómo puede solucionar el tema del ojo de la iguana. A ver qué le pasa a la iguana. Le dicen, verá, tengo una iguana de 8 años, está siempre así, criada en cautiverio. Pero hace dos días y medio se logró escapar del terreno y no nos dimos cuenta. Se fue al terreno de junto que es válido y hasta hoy logré recuperarla. La iguana le muestra heridas en su cara, ya que se ve en ella sangre seca. Que le agarra un gato, seguramente. Y ahora está muy apagada. Se ve triste y cierra sus ojos. Y los inflama mucho. Deja que cae su cabeza de más de su ojo. Brotan unas gotas de agua, pareciera agua con sangre, bla, bla. Bueno, uno sabe de cocodrilos, que es el ejemplo que di. Y puede estar ayudando a esta persona. Entonces le puede decir, bla, 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 bla. Y abajo puede firmar con el enlace a su blog. O poner el enlace a su blog acá. O poner... Esto va a sonar mal, ¿no? Pero se hace. Por ejemplo, entras acá, no le contestas. Te haces un post sobre iguanas. Y cómo curar ojos heridos. Luego entras acá y le decís. Oh, mirá. Vos sabés que escribí justamente sobre cómo curarle el ojo a una iguana. Y acá te paso mi blog. Y eso es... Más allá de que estás... Aparte que estás ayudando. Es picadría, ¿no? Pero... Estás ayudando y aparte estás promocionando tu blog. Las dos cosas por el mismo precio. Esta persona va a quedar agradecida. Se va a meter en tu blog. Y ya tenés una persona que va a leer tu blog. Porque vos escribís sobre... No solamente sobre cocodrilos, sino sobre todo tipo de reptiles. Y ya está. Y ahí tenés una persona agradecidísima que se va a meter en tu blog. Y listo. Así de fácil se hace. Y esto se llama... No es link building como se llama. Pero esto es una forma de atraer gente. Entonces toda la gente que está en este foro... Y si vos te pones... Esto es un trabajo. Si uno se pone a hacer un blog y quiere que la gente lo lea... Hay que tomárselo como si fuera un trabajo. Y una forma de hacer un trabajo es esta. Te metes en los lugares donde la gente está interesada. La gente entra en foros reptiles. Y mirá que hay 2.961 mensajes, 2.000 mensajes... Hay mucho acá. Hay mucha gente metida. En este... En este... A ver... 57.021 mensajes... 10.131 usuarios. Esto es lo que nos interesa saber. Acá tenés 10.139 potenciales personas interesadas en tu blog de cocodrilos o de reptiles. Perfecto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a meter en este foro y lo que sepas lo contestas. ¿Sí? Y firmas... Le pones una firma abajo con el enlace a tu blog. Y le puedes decir... Oh, tengo un blog de reptiles. Y ahí hablo sobre esto que comento acá. Bla, 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 bla. Bueno. Eso es una forma de conseguir gente interesada únicamente en el tema que vos hablás. Buscando... Foros. Para eso están los foros. O si no, en Facebook. Los grupos. Los grupos. Te buscas un grupo. Ehh... Reptiles. Y te metes en los grupos. Y participas de los grupos. Entonces ahí... Lo que pasa es que Facebook está medio... Que está bastante áspero con poner enlaces de... ¿Cómo se llama? De blogger. Todo lo que no sea .com. Facebook no lo acepta. Y a veces hasta los .com no los acepta. Así que... Nada. Que se meta en Facebook. Donde no le da el sol a Mark Zuckerberg. Ehh... Pero más allá de eso. Lo mejor es ir a los foros. En los foros te dejan. Entonces agarrás... Acá tenés otro foro de reptiles. Y tortugas de orejas rojas. Mala praxis veterinario hospital. Y vos te podés meter acá. Y escribir. Y hablarle sobre lo que sabés. De reptiles a esta gente. Y acá no siempre habrá usuarios en común con este foro. Pero habrá usuarios que no son comunes. Porque estos pueden ser de otro país. Y esta es una forma de conseguir gente. Precisamente que está interesada en lo que vos escribís. Que escribís sobre reptiles. Que fue el ejemplo. O sobre cocodrilos. Que fue el ejemplo que yo di. Así. Y así. Te vas metiendo en los foros. Buscás. Y si sabés otro idioma. Te metes en otro idioma. Y te haces el blog en otro idioma. Y le decís a Google. De que. Un blog. Es la traducción del otro. Para que no te diga que es contenido duplicado. Que ya voy a explicar. Voy a hacer un video sobre eso también. Este. Ya que lo digo. Y... Y entonces. También. Si sabés inglés. Te metés también en los foros ingleses. Que hay mucha gente. Son. Así. Re locos. Tienen. Otras culturas. Y. Otros gustos. Y entonces. Bueno. Se meten. Tienen todo tipo de mascotas. Listo. Y. Le hablarás sobre los cocodrilos. Sobre tu blog. Y que se yo. Y así. Se consigue gente. Interesada. Entonces. No estás. Tirando. Tus blogs. En el medio de la red social. Con tus amigos. Que a nadie le interesan los cocodrilos. Y si. Alguien le dice. Ay que lindo. Tu mamá. Porque es la única que lo lee. Ay. Mi hijo escribe sobre cocodrilos. La única lectora que tenés. Es tu mamá. No. Bueno. Lo que quiere. Gente. Que también. Se interese. Sobre lo que uno escribe. Más allá de tu mamá. Que todo lo que vos escribas. Va a estar bien. Bueno. Esta. Era una de las. Una de las cosas. Que hay. Que obligatoriamente. Hacer. En todo lado. Si. Por ejemplo. Sacamos. Lo de los. Lo de los. Reptiles. Vayámonos. A otro. Otro. Tema. No sé. Sobre. Qué sé yo. Construcción en seco. Ahí está. Construcción en seco. Foro. Que vamos a buscar. Foros. Construcción en seco. Foro. Página principal. Ahí está. Y acá tenemos un foro de construcción en seco. Que están escribiendo. Entonces vos podés escribir. Tenés un blog sobre construcción en seco. Sobre materiales. Cómo se hace. Cómo se ponen. Durlock. Cómo se pone. Este. Se construyen casas. Bueno. Sé un poco más de construcción. No de construcción en seco. Pero. Al menos. Me voy a defender. Más que con los cubos. Podrillo. Y bueno. Y acá. Bueno. Cómo se hace en casa. Steel. Steel framing. Y. El masillado. Los servicios. Y entonces. Uno se mete acá. Y pone. Su experiencia. Su conocimiento. Responde. Y se mete en los foros. Se presenta. Y consigue gente que está interesada en este tema. Que es el tema de tu blog. Si. Las redes sociales. Si vas a conseguir. Eh. Tirándolo. Luego. Así. Es como tirar. Hacia el cielo. Eh. Un tema. Y. Le caen a diez mil personas. Y solamente una estaba interesada. Como pasa con la publicidad. En. Televisión. Cobran. Un montón de dinero. Por poner publicidad en televisión. Y vas a conseguir solamente. Tres interesados. Y te costaron un montón. Y la verdad que no vale la pena. Lo mismo pasa con las redes sociales. Otra. Bueno. Esto ya está entendido. Como buscar. Y como meterse. Y como hacer. Hay que meterse. Y. Participar. Activamente. No es. Eh. Agarrar y decir. Ahí está. Presentación. Opcional. Hola. Soy fulano. Hablo de construcción en seco. Jajaja. De pronto. Que se yo. Acá dice. Casas. Steel framing. Técnica. Construir piezas de 6x3 con drywall. Estimado. Soy nuevo en el foro. Lo visité. Siempre. Y entonces le pones. Ay si. Yo escribí acá un blog. Este. En un blog que tengo. Este blog. Este tema. Justamente. Cómo construir una pieza de 6x3 en drywall. Todo. Justamente. Lo que vos me estás preguntando. Qué bueno. Eh. Le contestás a este. Y no volvés nunca más. Eh. No vas a conseguir nada. Hay que agarrar. Si. Si podés. Le contestás. Si no. Lo podías ayudar. No lo ayudes. Eh. Pero. Si. Hay que ser activo. Puedo construir mi casa en distintas etapas. Esto debe ser a modo de pregunta. Y entonces. Vos. Te metes acá. Y también le contestás. O sea. Te tenés. Que mostrar. Como que sos. Un profesional. Si vos estás. Promocionando tu blog. Móstrate como lo que sos. Un profesional. Que no solamente escribe. Sino que también. Ayuda a la gente. Si. Entonces. Y también. Podés aprovechar estas preguntas. Que hace la gente. Como vimos. En. Eh. Google Trends. Si. Eh. Buscar. Que es lo que está buscando la gente. Y esto es una pregunta. Puedo construir mi casa en distintas etapas. Con construcción en seco. Estaba preguntando. Por eso se metió en este foro. Este hombre. Y entonces. Uno agar. Y. Puede escribirse. Un. Post. Una entrada. Sobre. Si se puede construir. La casa en distintas etapas. O si no. Como construir una casa. En seco. Y decís. Se puede construir en diferentes etapas. O no se puede construir en diferentes etapas. Ya está. Y listo. Y después. Entrás acá. Y decís. Ay. Justo escribí. Lo mismo que con los cocodrilos. Pero ese post. Ya te queda. 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 El enlace acá. En el. En el. En el. Foro. Y la gente que quiera. Va a entrar ahí. Todos los que contesten. Por debajo tuyo. Y el. Que está arriba. Va a entrar. A ese enlace. Es. Y esto queda. Como un link. Link. Building. Si. O sea. Desde este. Foro. De construcción en seco. Queda. Un link. Hacia tu blog. Este es un sitio externo. Y. Te da. A. A. Un enlace. Hacia tu blog. Esto que. Hablábamos. En el video anterior. De que apunta. Un sitio externo. Hacia tu blog. Más allá de que lo hayas puesto vos. Va a entrar gente ahí. Y esa es la forma. De conseguir. Lectores. Lectores. Interesados. Si. Ahora vayamos. A lo que se llama. Link. Building. Que esto es otro tema. Es parecido. Pero no tan parecido. El link. Building es. Como hablábamos. En ese blog. Que yo tengo. De. Historia de la música. Yo jamás hice. Link. Willing. Sino que hay gente. Que lo leyó. Le pareció interesante. Lo que había escrito. Entonces. Agarró. Y puso un enlace. En su blog. Hacia el mío. Sin que yo se lo haya pedido. Ni. Sin que yo haya participado. Ni haya hecho. Todo esto. Que explique ahora. Le pareció interesante. Y lo puso. Por su cuenta. Yo no. No le pedí. Como yo. También. Hay muchos blogs. Que me gustan. Y a veces. Pongo un enlace. Y no estoy esperando. De que pongan. Un enlace. De ese. En ese blog. Hacia el mío. Porque pasa una cosa. Eh. Que no está. No está muy buena. Eh. Cuando uno pone. Un enlace. Hacia un blog. Que le interesa. Lo puede poner. Simplemente. Porque le interesa. Porque está hablando. Del mismo tema. Porque explica. Cosas. Más a fondo. O a veces. Blogs. Que no tienen que ver. Con el tema. Pero que son. Realmente. Muy interesantes. Si uno dice. Ah. Que. Este blog. Yo lo sigo. Y no cuesta nada. Poner. Un. Un link. Simplemente. Porque si. El blog. Es bueno. Porque no. Un link. Y no esperando. Que el otro. Ponga. Eh. Un link. Hacia el tuyo. Porque. No tiene obligación. Y ahora. Vamos a hablar. Del link. Building. Link building. Es eso. Si. Si. A uno le interesa. Un blog. Pone. Un link. Hacia ese blog. O si está hablando. Sobre un tema. Pero no. Por ejemplo. Volvemos. Al tema. De. Construcciones secos. Pero hay cosas. Que vos no sabes. En esa. Sobre construcciones secos. Y hay gente. Que. Está especializada. En. Un tema. Muy. Pero muy. 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 Específico. Que no es el tuyo. El tuyo. Quizás sea. Más. Generalista. Y eso. Por ejemplo. Que se yo. Busquemos un tema. Muy. Específico. Proyectos. En estilo. O. Que. O no sé. O emplacados. Emplacados. Steel framing. Listo. Y tiene un blog. Sobre casas. Sobre emplacados. En casas. Steel framing. O sea. Ni habla de estructuras. Ni masilla. Ni servicio. Ni revestimiento. Ni base. Ni técnica. Emplacados. Y tiene un blog. Y a veces. Vos estás escribiendo. Sobre un tema. Y decís. Bueno. Yo tengo. Estos blogs. Este blog. Yo saco. A veces. Ideas. De esos blogs. Está bueno poner un link. Porque. Son blogs. Que están buenos. Que la gente podría visitar. Para. Completar la información. Que vos estás dando. En tu blog. En tu blog. Eso es link building. Como se consiguen. Eh. Links. Hacia tu sitio. Hay. Dos formas. Una. Que es pésima. Es la peor. De todas. Es. Directamente. Buscar en google. Link. Building. Así. Link building gratis. La gente busca mucho esto. Esta es la peor forma de todas. Link. Building. A ver. Eh. 218 enlaces de calidad para hacer link building. Link building. Pero. Hay sitios. Y he visto. Que por ejemplo. Eh. Bueno. Todo backlinks. Lista. Con los mejores backlinks de calidad. Y agarrar y. Este. Meterse en lugares donde dice. Eh. Mirá. Vos ponés un enlace en mi blog. Yo pongo en el tuyo. Es un estilo twitter. Seguime que yo te sigo. Es lo más estúpido que puede haber. En una resolución. Social. O sea. Si alguien te va a seguir. Es porque le interesa lo que vos estás diciendo. Es tan simple como eso. Cuando vos decís. No. Seguime que te sigo. Porque así yo tengo un número de seguidores enorme. Pero cuando subo algo. No hay un solo me gusta. No hay un solo retweet. Porque a nadie le interesa lo que estás subiendo. Simplemente te siguen porque vos lo seguís. Y cuando vos lo dejas de seguir. Te dejan de seguir. Ah. Eh. Que ganaste. Nada. Cero. Ese tipo de link building es espantoso. Porque la gente. Ah. Si. Poné un link a mi blog. Y yo pongo al tuyo. El bárbaro. Y. ¿Cuál es la ganancia? Ninguna. Porque en realidad. Ni a vos te interesa lo que el otro escribe. Ni al otro le interesa lo que vos escribís. Otra cosa es. Ir a buscar links. En los lugares en donde a la gente le interesa lo que vos escribís. Son dos cosas diferentes. ¿Y cómo se busca eso? Muy parecido a esto que dije de buscar en los foros donde se habla el tema que vos estás escribiendo en tu blog. Ejemplo. Sigamos con la construcción en seco. O por ejemplo. O a los cocodrilos. Porque si no se hace aburrida. Es mejor lo de los cocodrilos que la construcción en seco. Blogs. Blogs. Reptiles. Vamos a buscar. Blogs reptiles. Ping. Blogs tienda animal. Bueno. Acá hay un blog. Blogs salvajes. Y está lleno de blogs. O sea. Blogs van a encontrar miles. Blog veterinaria.net. Reptiles. Archivos. Blog veterinaria. Artículos sobre veterinaria. Reptiles domésticos. Fauna. Blog. Se puede entrar directamente hacia los blogs. O se puede utilizar estas herramientas. De cualquier fecha. No. Sino. De la última semana. Pongámosle. Y a ver. Blog animal. Curiosidades y consejos para nuestras mascotas. Bueno. A ver. Que hablar de este. Bueno. Acá hay un blog de José Alfredo Hernández. La lagartija leonesa es un reptil endémico. Bueno. Este se supone que habla de reptiles. Bien. Entonces nos metemos acá. En un blog de José Alfredo Hernández. Y bueno. Y acá. ¿De qué habla? Habla de mariposas. ¿Dónde está el reptil? Pero. ¿Qué me está contando? ¿Por qué me estás hablando de reptiles? En la descripción. Y no. Veo. Estoy viendo pájaros. Estoy viendo de todo. Pero. No. Acá está. La lagartija leonesa. La subió el 9 de julio. Tiene 5 comentarios. Entonces vos podés entrar acá. Y si hablas sobre reptiles. Vas a poner favoritos. Un blog en barra de favoritos. Y vas a entrar al blog de este señor. Asiduamente. Todas las veces que sea. Para leer. A ver. Qué sube sobre reptiles. Y entonces. En cada post que escribas sobre reptiles. Te lo lees. Por supuesto. Y le pones. Un comentario. Qué buen post que has hecho. Este. José. Se llama. José. Sí. José Alfredo. Qué buen post. José Alfredo. Sobre la lagartija leonesa. Eh. Y bla, 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 bla. Y qué sé yo. Y las lagartijas. Y podés decir algo sobre las lagartijas. Si vos estás siguiendo un blog sobre reptiles. Podés hablar algo sobre lagartijas. Quien te dice que no. Y compartir con esta persona. Que no veo que responda mucho. Pero. Bueno. Hay gente que responde. Y gente que no. Bueno. Pero si le pone que le gusta. Me parece. O no. Zamorabiodiversa. Zamorabiodiversa. Ah, sí. Él sí responde. Acá está. Él. Él responde. Zamorabiodiversa es él. Yo estaba buscando el nombre. Entonces. Compartís con esta persona. El gusto por los reptiles. Y a la larga. Sí. Pueden hacer una especie de amistad virtual. Con el cual. Lo podés invitar a que vea tu blog. No se lo digas de una. Hola. ¿Cómo estás? Ah. Tengo un blog sobre lagartijas. Y te vas. Eso es spam. No es así. Agarrás. Le comentás sobre lo que escribe. Volvés a escribirle en otro post. En otro post. En otro post. Y en algún momento. Le podés decir. Ah. Yo escribí en mi blog. Porque yo también. Me gustan las cosas. Y entonces. Lo estás invitando a que. Vaya hacia tu blog. A leer. Qué es lo que escribís vos. Porque. Vos sí estás en su blog. Comentándole. Y como esta persona. Es una interesada. En este tema. Entonces. Va a ir a tu blog. Porque está interesado. No es. Un ton nadie. Que no le interesan las. Los reptiles. Ni los animales. Tiene un blog. Sobre animales. Como vemos. Así que. Y se llama. Zamora biodiversa. Más allá que iba en Zamora. Le va a interesar. Leer sobre reptiles. Y bueno. Entonces lo invitas. Con eso. A la larga. Se forma. Un vínculo. En el cual. Vos podés. Lo vas a seguir. No es que. Lo vas a dejar. Podés poner. Un día. Después de haber. Comentado. En varios de sus posts. Y haberlo invitado. A su. A tu blog. Un día. Podés decir. Es muy bueno. Tu blog. Este. Y he puesto. Un link. En mi blog. Porque realmente. Es muy interesante. Sobre. La. Biodiversidad. En Zamora. Y tu blog. Y bla. 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 Y si este señor. Le ha gustado. Tu. Blog. Y también. Te está comentando. En tu blog. No. Cabe. La más mínima duda. Que. Va a terminar. Poniendo. Un. Link. En. Su blog. Eh. Hacia. El tuyo. Y como vemos. Cuando. Buscamos. Blog. Reptiles. Aparece. Tercero. Y si aparece. Tercero. Un blog. De. José. Alfredo. Hernández. Si. Que es de wordpress.com. No importa. Que sea de wordpress. Pero está bien. Bien. Ubicado. Esto te va a dar. Autoridad. A vos. A tu blog. Porque van a decir. Google dice. Uh. El tercero. En. Eh. En la búsqueda. De blogs. Reptiles. Puso. Un enlace. Hacia el blog. De. Tuyo. No. De tuyo. Del que. Vos que me estás. Escuchando. Y hablas. Sobre. Sobre. Y tenés. Un blog. De reptiles. Si es que tenés. Un blog. Cualquier cosa. Y entonces. Google. Sub. Te va a subir. En su. En la búsqueda. Si. Si vos hablas. Sobre reptiles. Busquemos acá. Reptiles. Seguramente. La gente. Busca. Muchísimo. Esta palabra. Reptiles. Y tiene. Trescientas. Un mil. Visitas. Mensuales. Ta ta ta. ¿Dónde estaba? Zamora. Biodiversa. Bueno. No importa. Pero si vos hablás. Sobre reptiles. En esta búsqueda. Vos te vas. Subir. De escala. Y vas a ver. En tu Google Search. Console. Que. Que. La gente. Cada vez. Te encuentra más. Hay más visualizaciones. Y por lo tanto. Hay más. Clicks. En tu. Blog. Se entiende. Bien. Si no lo explico. De vuelta. Y nos pasamos así. Estoy buscando. A ver. Donde está. Zamora. Biodiversa. Ta 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 ta. Eh. Bueno. Como. Reptiles. Reptiles. Es muy. Muy. Vamos a. Vamos a. Acá. Hay mucho. Mucho. En inglés. Yo quiero. Páginas. En castellano. Buscar. Páginas. En español. A ver. Acá tenés. Soloreptiles.com. Epa. Acá tenés otro lugar donde entrar. Si escribís sobre reptiles. Yo lo estoy haciendo. Dando por hecho de que hay alguien que me escucha que está escribiendo sobre reptiles. O tiene pensado en empezar un blog sobre reptiles. Zamora Biodiversa. Zamora. Bueno. No está en las primeras páginas. Pero sí como blog. Reptiles. Blog. O blog reptiles. No me acuerdo. Acá. Acá está segundo. Como blog reptiles está tercero. Bueno. Como reptiles blog está segundo. Bueno. Entonces. Este. Eh. Google se fija de que. Ah. Por todo ese trabajito que hiciste. Que puede durar meses. Eh. No es que esto. Esto. Le pongo cinco comentarios. Lo invito a mi blog. Le digo. Ah. Acá puse un coso. El tipo va a decir. Ah. O sea. Vos estás pretendiendo que yo ponga un enlace al tuyo. Para eso viniste a mi blog. Pfff. Olvídate. No. No. O sea. Hay que mostrar interés. Esto es. Hacer SEO. Pero hacer SEO con interés. No es hacer SEO. Al mejor estilo de Twitter. Seguime que te sigo. Ja ja. Eh. Y después nunca más le pones un me gusta. A ese que seguís. Y el otro tampoco. No es eso. O sea. Es. Mostrar interés. Porque aparte. Si escribís los reptiles. Este blog te va a interesar. O. Eh. Eh. Esto. Reproducción de los reptiles. Todo esto te va a interesar. Si sos. Si estás escribiendo sobre eso. A no ser que estés escribiendo. Esperando a ganar dinero. Y no te interesan. Un pito los reptiles. Bueno. Olvidate. Eh. Cerra el blog. No es lo tuyo. Ja 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 ja. Pero cuando uno se pone a escribir un blog. Generalmente. Es porque. Le interesa el tema. Y se va a meter. En. A otros. Que hablan sobre el mismo tema. Y. Va a comentarle a otro. Y ese otro. Te va a comentar. Y lo podés invitar a tu blog. Y listo. Y se puede hacer todo. Lo mismo que esto de. Los. 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 Acá tenemos más. Más blogs. Me había cerrado. Lo de los foros. Creí que lo tenía abierto. Es lo mismo que lo de los foros. No es solamente. Ah. Entrar. Para qué. Para hacer conocido tu blog. Es ayudar. A la gente. Y en esa ayuda. Podés poner tu blog. Y poniendo ese blog. Hay mucha gente que va a entrar a tu blog. Pero. La cuestión es estar interesado. Demostrar interés. Genuino el interés. No. Estoy interesado en que entren en mis blogs. Porque así. Tengo muchas visitas. Y puedo ganar dinero. Jajaja. Eso es todo lo que me interesa. Todos ustedes me interesan una mierda. No. No es así. Eh. Como para que se entienda. Si. Porque cuando se habla de SEO. Parece que un poco. Parece que. Estuvieron todos con los colmillos afuera. Ah. Lo único que quiero son visitas. Es ganar dinero. Es poner. Google AdSense. Es tener mucha. Mucha. Mucho dinero. Es hacer videos en YouTube. Para ganar dinero. Y nada más. Y todo. Me importa un pita y demás. Y contesto por obligación. Es. Ah. Gracias. Hola. Ah si. Qué bueno. Puh. Bueno. Chao. Le contestan a los tres primero. Y ahí describen cien abajo. Y dice. Ay. Yo necesito que. Ah. Mierda. No te contesto nada. Yo estoy acá solamente para ganar dinero. No estoy para contestar estupidez. Ah. Jajaja. Bueno. O sea. Se trata de eso. Es interés genuino. Cuando uno escribe sobre algo. Es porque tiene un interés sobre ese algo. Y va a pasar. Que va a ir a los lugares indicados. A hacer. Eh. Lo que tiene que hacer. Para conseguir gente. Bueno. Ese es el link building. El buen link building. Si. Eh. No hagan el mal link building. Lo pueden hacer. Es más fácil. Entran a. Ejemplo. No es para hablar mal de la gente que está acá. Porque no soy quien para hablar mal de nadie. Pero. Si. Este link building nos sirve. Vale. Eh. Eh. ¿Dónde está? Eh. Para. Foros. Entran a foro venta. El foro está muy bueno. Eh. Yo no voy a decir. El foro está muy muy bueno. Bueno. Pero. Gestores de contenido. Por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En redes sociales. Tu 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 tu. Servicios. Subasta. Consultas. Productos. Youtube. Ecommerce. Otras plataformas. Facebook. Instagram. Otras redes sociales. Monetización. Publicidad. Pagos electrónicos. SEO. Link. Building. Y se meten acá. Y dice. Blogs de latinoamérica para link building. Directorios en inglés. Y FAQ links en calidad gratis. Eh. Bueno. Si. Hagamos link building. De este tipo. No. No. Sirve ese link building. Y Google. Ya está. Pero. Eh. Ya se la sabe todas. Sobre. Como la gente consigue links. En sus blogs. Y entonces. No te posiciona. Este tipo de link building. No posiciona. Oye. Por ejemplo. No voy a meterme acá. Porque no. No. No quiero hablar. No me quiero meter con gente. Primero. Que no conozco. Pero. Hacen las cosas mal. Eh. Estos blogs. De latino. De latinoamérica. Para link building. Cualquier tipo de blog. Se le viene bien. Para. Hacer link building. No es así. Porque el link building. Sirve. Siempre y cuando. Sea de tu tema. De tu tema. De tu tema. O referido a tu tema. Si hablas de coches. Sobre motores. Puede funcionar. Sobre coches. Puede funcionar. Sobre. Concesionarios. Puede funcionar. Sobre. Planes. Para comprar. Autos. En cuotas. Puede funcionar. Pero no va a funcionar. Si tutorial blogger 2019. Te pone acá. Un link building. Un link. Un blog de coches. Que tiene que ver. Un tutorial blogger 2019. Con coches. De ahí. Google. Sospecha. Y dice. Se están haciendo. El link. Están haciendo. Link building. Del malo. Y yo no te voy a posicionar. Por link building. Del malo. O sea. Te voy a posicionar. Por link building. De tu temática. Y siempre y cuando. Ese link building. Sea de calidad. Ejemplo. Link building de calidad. No es este. Si no. Link building de calidad. Es por ejemplo. Este que vimos recién. El de los reptiles. Blog reptiles. Este hombre. Epa. Ya lo echaron. Hasta recién estaba. Pobre. Estaba haciendo yo. Ah no. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Qué pasó. Porque yo estaba poniendo. De cualquier fecha. Acá. Última semana. Un blog. Digo. Ya lo echaron. Pobre hombre. Estaba en tercero. Estaba en tercero. En la semana. Este que está acá. Es un blog que. Está funcionando. Está activo. No es para hacerle propaganda. Quiero ver una cosa. A ver. Su archivo. A ver. Entradas recientes. Elegir mes. Está desde octubre del 2018. O sea. Hace unos cuantos meses que está acá. Así que está posicionado. A ver. Acá. Este es un. Un gadget. Mira. Tiene un total de backlinks. De trece mil. De trece punto ocho. De backlinks. O sea. Trece punto ocho. Enlaces. Apuntan. Hacia. Hacia su sitio. Te ha puesto. O sea. Le ha puesto. Muchas garras. ustom. Tiene la url. Bien. Esto es hacer. Link. Buildin. Conseguir. Back. Lings o. link. Building. Y. La forma de hacer. Link. Building. Es que si vos hablas. sobre reptiles un blog que habla sobre biodiversidad mariposas reptiles y que se yo haga un backlink hacia tu blog si no que un sitio porno te haga un backlink no que tutorial blogger 2019 te haga un sitio un link hacia tu blog que cualquier cosa te ponga un link hacia tu blog lo que interesa es que sobre la misma temática haya un link building y que sea genuino no así no buscándolo en foros porque puede que salga bien como puede que salga mal y google penaliza y eso las penalizaciones de google no son buenas aclaro algunas se pueden arreglar con muchísimos meses de trabajo y otras no directamente google te deja en allá en el olvido sí bueno eso es lo que quería contar un poco del link building y de cómo conseguir gente que vaya hacia tu blog de manera que tengas gente interesada o sea gente que va a leer tu blog no gente que va a pasar y te va a dejar un comentario lindo no lo sabía aunque le yo digo así el primer así está durante las últimas semanas la juventud de martinete común de la colonia estadounidense no me interesa porque como dije en el primer vídeo google también se fija en esto en esto que yo estoy haciendo estoy haciendo scroll me quedo hace ya un rato que estoy acá en este blog entonces para google esto significa yo no le estoy poniendo un comentario pero si aparte le pongo un comentario y hace cinco minutos que estoy dando vueltas en este blog para google eso significa que este blog es bueno porque yo me estoy quedando y no es lo mismo que agarra que esto lo explique ya en otro vídeo no es lo mismo que entrar y salir y esté 10 segundos en el blog 10 segundos para el google dice a no leyó nada y no le interesó listo este blog es malo sí y se trata de eso de conseguir gente interesada la gente interesa se va a quedar en tu blog un montón de tiempo va a seguir te va a leer las entradas nuevas que vos subas vos subes algo hoy y la gente que te sigue lo lee hoy lo leerá mañana lo leerá el fin de semana y no de que estés esperando que caiga alguien interesado que solamente te busque por google hay que hacer esto cuando uno tiene un blog es un estilo de trabajo si no hay que hacer tantas cosas después tenemos otra forma de de que google te vea este te posicione pero esto ya es no está entre el black seo y el grey seo bueno o sea todo esto es lo que se llama white seo o sea el seo blanco el original el genuino el que me voy a los foros que se habla del tema y contesto voy a los blogs que hablan de mi tema y pongo comentarios y hacemos una relación otra forma de hacer link building que me olvide es que después uno por ejemplo si se hace amigo de un bloguero que escribe sobre el mismo tema que uno uno puede agarrar y decir no querés escribir vos josé alfredo hernández no querés escribir este en mi blog sobre las lagartijas zamoranas esta lagartija que estaba por acá yo busco y le hago propaganda a blogs que ni conozco no estaba acá y ponele no querés escribir sobre las lagartijas leonesas para mi blog vos es zamora biodiversa y entonces esta persona casi seguro te dirá que sí porque eso es una forma de hacerse publicidad y que la gente que lea tu blog y no conozca zamora biodiversa vaya hacia allá y después él te invitará a que escribas en su blog y la gente que lea zamora biodiversa ir hacia tu blog de una manera más blanca que poniendo un comentario poniendo un enlace por los huevos aunque no le guste al autor hacia tu blog eso es otra forma si uno es un buen seguidor y le gusta el blog que está leyendo porque no solamente se trata de escribir sobre lo de uno también se trata de leer lo que escriben otros sobre el tema que a vos te gusta y del que estás escribiendo y se pueden hacer relaciones de amistad en las cuales uno puede escribir en el blog de esa persona y esa persona escribe en tu blog y entonces comparte en público y esa es otra forma bueno, más allá de este SEO blanco voy a enseñar nos vamos a meter en la parte oscura del SEO pero en la parte oscura del SEO hay que tener cuidado porque Google, ya dije, se las conoce todas pero ahí hay cosas que siguen funcionando hay cosas que siguen funcionando a pesar de que que no a pesar de que no es tan bueno y este truco es ya lo he visto en otros videos pero bueno, lo cuento es supongamos tengo acá Tutorial Blusher cerramos a Zamora Biodiversa encantado José Alfredo Hernández después voy a pasar por Instagram ya me lo puse en favoritos porque estaba bueno después le voy a pegar una ojeada yo no tengo ni siquiera un reptil pero bueno, me acabo buscando acá me encuentro un blog que era bueno este... supongamos que Tutorial Blusher está bien posicionado no está bien posicionado en absoluto porque no escribí nada había pensado en hacer cosas aparte la plantilla me funciona mal que por cierto, es lo primero que voy a hacer ahora Tema personalizar y voy a poner una plantilla de esas espantosas de Blusher pero que funcionan no que me hacen los errores que... eh... hasta temas acá temas, 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 temas que me hacía el error ese que me muestra no me muestra bien los títulos uh, se me va la barra que se me va la barra se me va la barra de cosas bueno y a ver, ¿dónde habrá quedado eso? a ver taratatam 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 a ver a ver descargá esto bueno, qué sé yo que sé yo eh... bueno, se me van a ir muchas cosas pero... ah, no, mejor no no lo voy a aplicar basta, chau abandonar eh... me voy a tener que poner a cambiar la plantilla porque me hace un problema que no me muestra bien bien los... los títulos y eso lo dije en el video anterior bueno basta que me distraigo este... vamos a Google Search Console vieron ahí puse preferencia de búsqueda consola de la búsqueda de Google editar y ahí vamos a Search Console tutorial blogger 2019.blogspot utilizar Search Console la nueva versión y... al día de hoy de ayer a hoy no pasó nada ayer ayer eh... qué pasó acá pero qué pasó tutorial browser 2019 ah no porque estoy en otro estoy en otro blog bueno acá te... uh... hubo un click epa hubo un click un click no sé de qué en dónde hubo un click no me dice esto nada a ver si me muestro acá abajo el click 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 no bueno no sé alguien hizo click ayer no había clicks yo no fui eh eh bueno esto no está bien posicionado no tiene buen CTR es una verdadera porquería posición media 55 eh... nada qué podemos hacer para que nuestro blog eh... tenga un mejor posicionamiento más allá del link building blanco que es el mejor que se puede conseguir porque ya uno está jugando con gente que ya está ubicada en Google está comentando en foros ubicados en Google está yendo a blogs de gente que ya está bien posicionada en Google y puede hacer un link building bueno hay una forma un poco tramposa de hacer este link building ejemplo blog nuevo nos abrimos un nuevo blog entonces no pero no no sé ya saben cómo abrir un blog no tengo ganas de abrir un blog ahora en este justamente tengo fiaca pero porque tengo varios abiertos tengo estos que había hecho y esta tendencia 2019 que lo hice en un video que no subí porque me había quedado bastante horrible o no sé o no sé si lo subí qué sé yo ya no me acuerdo pero ponele yo había abierto este tendencias 2019 que creo que sí que lo hice para para Google Trend para el video de Google Trend no me acuerdo puede ser quizá vaya a saber ustedes sabrán y bueno y uno puede tener un blog que hable sobre otra cosa o un tema parecido al que uno está hablando o puede abrirse varios blogs e ir manteniendo varios blogs al mismo tiempo o sea uno tiene un blog principal supongamos mi blog principal sería tutorial blogger 2019 mi blog principal este es el que yo quiero que posicionar en realidad pero me abro qué sé yo cinco blogs cinco blogs que tutorial blogger 2019 y en este en lugar de tendencia 2019 que no tiene nada que ver puedo hablar sobre wordpress hablo sobre wordpress cómo hacer plantillas en wordpress le meto ahí no unas entradas medianamente buenas en otro puedo hablar sobre SEO exclusivamente en otro puedo hablar sobre qué sé yo qué sé yo sobre plantillas plantillas para wordpress y plantillas gratis para wordpress y plantillas gratis para blogger y puede ir haciendo así cuatro o cinco blogs y meter una entrada de vez en cuando en cada blog qué sé yo una a la semana en cada blog en total a mí no me no es estos blogs que uno se abre aparte lo mejor es en otra cuenta no en la misma sí ojo con eso no en la misma cuenta sino de otra cuenta se abre en otra 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 cuenta de google google y luego en este de otra cuenta aunque google no es estúpido sabe muy bien que yo voy a abrir tenés otra cuenta pero como para disimular un poco se da cuenta pero hasta por ahí no más bien entonces más o menos va subiendo así va subiendo una entrada a la semana una entrada cada 15 días en cada blog sobre temas acá le puse si existe qué sé yo supongamos que yo le puse le pongo seo 2019 listo me subo algo sobre seo en otro plantillas para blog y cosas me busco ahí plantillas de blogger y subo unas entradas para que la gente se descargue plantillas me subo otro sobre wordpress y hablo sobre wordpress algunas cosas sobre wordpress plantillas sobre wordpress y eso bien qué se consigue con esto obviamente estos blogs nos vamos a configuración nos vamos a preferencias de búsqueda consola de la búsqueda de google editar y lo subimos a google search console como si como está hicimos con el principal si se entiende o sea lo subo llamo a google y que este yo ya lo había subido este este y este las tendencias 2019 lo había subido acá hubo una sola búsqueda no tiene ni nada porque lo único que hice era un post un post y es todos los blogs uno los va subiendo en google search console le manda el sistema cada vez que sube una entrada acá le pone inspección a url se copia la url nueva y la llama así pin acá ponemos la url del post nuevo que tenemos y va a decir obtener datos del índice de google si ha producido el error bueno nada por que se producen errores por que se producen errores en el blog este que esta como comprar bolsa de center subimos acá copiamos lo pegamos acá arriba pegamos enter no se por que me da error no tiene ni nada de trabajar google search console bueno y nada subimos los post las entradas que vayamos haciendo las subimos así de esta manera como ya vimos en en videos anteriores y vamos manteniendo bueno no se que te pasa google search console que 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 nada y para que nos sirve esto porque vamos a posicionar un poco esos o sea no nos interesan todos esos blogs que estamos haciendo aparte pero si los vamos a ir manteniendo para que se posicione medianamente un poquito en google y de esa manera una vez que estén más o menos en una posición hay que subirle algunas entradas llamativas ¿no? tampoco vas a subir porquerías porque si no no la posiciono nunca pero algunas buenas entradas hay que tirarles si uno tiene una información sobre un tema específico no lo vas a poner en tu blog lo pones en otro blog porque una de esas es un tema que es parecido a lo que escribís pero no tampoco lo quieres poner en tu blog porque no es tan bueno para ponerlo en tu blog bueno lo pones en un blog aparte lo posicionas y una vez que está más o menos bien posicionado en google todos esos blogs que abriste con otra cuenta obviamente no con la misma en la que tienes tu blog principal le pones un link a tu blog tan fácil como eso y como se pone eso te vas a diseño y pones acá agregar un gadget y seguidores, imágenes, etiquetas, páginas muestra una lista de páginas independientes en tu blog no donde esta lista de blogs muestra lo que lees en un blog rodado ah, un blog rodado ahí está eso blog rodado y entonces una vez que está bien posicionado a mi como no me interesa mucho posicionar esto le ponemos con un icono título del elemento más reciente fragmento del elemento más reciente miniatura del elemento más reciente fecha de la última actualización y que vamos a hacer le ponemos esto no perdón le ponemos la dirección principal del blog y le vamos a poner acá agregar un blog a tu lista agregar mediante url pego la url principal tutorialblogger2019.blogspot.com agregar y ya está agregado ponemos guardar y listas de blogs queda arriba y vamos a ver como queda esto y nos quedará por aquí si es que aparece si es que aparece si es que aparece si es que aparece ahí está tutorialblogger2019 esta no es una muy buena plantilla pero tutorialblogger2019 título que es este la entrada con formato si esa es hace dos semanas escribí si 23 de julio hace dos semanas aparece esto que no está muy muy bueno y eso lo hacen en todos los blogs que se hayan abierto y eso es una forma de hacer link building medio medio no es muy ilegal pero tampoco es ilegal y mientras y mientras no sea ilegal entonces vamos a hacerlo esa es otra forma de hacer link building pero bueno hay que mantener cinco blogs o sea no le vas a poner todo el énfasis que le pones a tu blog principal pero sí con un blog en el cual puedes compartir en tus redes sociales con estos blogs no vas a hacer el trabajo que dije de hacer con el principal o sea meterte en foros a hablar meterte en blogs a escribir comentarios y leer lo que escriben otros y hacer todo eso pero sí estos blogs los puedes tirar en redes sociales así para que la gente entre y se afije con títulos llamativos y eso para qué para que tengan público que entra y ese público a veces se queda porque le interesa lo que está escribiendo y listo y de esa manera te haces un link building con tus propios blogs siempre acuérdense no hacer de no hacerlo con la misma cuenta que están haciendo su blog principal si es más y se utilizan un bpn mejor ejemplo ópera se utilizan ópera el navegador ópera que creo que no se ve en la pantalla acá abajo tengo justo acá abajo tengo el icono de ópera pues lo tengo para que se vea esta toda esta parte pero no todo a ver si entra ópera acceso rápido ópera 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 como si vos estuvieras ahora que dice que no me está tomando mi ip como y yo estoy navegando desde mar del plata de argentina si pero yo le pongo que si conectando el bpn me deja que me deja ubicar la ubicación virtual europa américa ó asia y entonces yo puedo escribir los blogs desde europa como si estuviera en españa me pone una ip diferente para el que no entienda esto básicamente es como esas películas de espías en donde el tipo está hablando se ve mucho en la saga de bourne que el tipo está ahí está bourne hablando por teléfono y dice ah porque ahora los voy a matar a todos ah los voy a matar a todos y dice ah sí vení y tal vení y lo están rastreando el teléfono entonces ah ya sí sí vení vení lo tienen cinco minutos en el teléfono y Bourne dice ah los voy a matar a todos giles ah estúpidos ahora los mato ahora los mato y entonces mientras va la policía corriendo dice ahora lo agarramos y llegan y resulta que hay un teléfono ahí tirado conectado con otro teléfono bueno eso sería como un ip no estás ahí estás en otro lado en este caso yo estoy en argentina pero acá la ip me da un ip como si estuviera en españa entonces después dice ah los voy a matar a todos como dice Bourne y mientras vienen a buscar a buscar ahí en españa yo estoy acá en argentina ajajaja no saben dónde estoy bueno eso es un bpn y esto sí sirve para que google no sepa de qué sos vos es más profesional es más profesional bueno si se bajan el el navegador opera pueden entrar acá a blogger se arman una cuenta google nos vamos a google 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 google.com y acá google generalmente pone desde donde estoy navegando ucrania estoy en ucrania ven ahí ucrania mentira estoy en argentina si paso a google a mi chrome que no tiene bpn dice claramente diría claramente si tuvieran la cuenta correcta que estoy en argentina pero en ópera estoy en ucrania jajaja soy como jason bourne y nada eso se arman un gmail una cuenta entran a blogger se arman sus blogs ahí entonces es como que hay un ucraniano que escribe si yo le cambio el vpn acá arriba me va a decir google que ahora estoy en y me dice que no está disponible porque google me está fichando me está me está tomando ahora ahí está américa asia ahí está ahora sí si entro otra vez a google es porque salí ahora ya no estoy en ucrania sino que estoy en ucrania no que le puse asia bueno me está tomando siempre el mismo ya me ya me me grabó de que estoy en un solo lugar y si le pongo en américa si cambia el vpn no porque no me cambia la ip bueno ahí está y cambio la ip a américa a ver en donde estoy ahora si entro a google y puedo armarme blogs Países Bajos estoy en los Países Bajos le pongo a américa estoy en los Países Bajos una cosa rara tiene este vpn no sabe muy bien de geografía bueno sirve para eso el vpn se baja en el ópera y hacen eso y se pueden armar los blogs cada vez que entran a su blog entran desde el ópera y escriben desde el ópera con su vpn puesto en un lugar específico yo acá puse américa y estoy en los Países Bajos estoy en Holanda pero no nada y después su blog principal lo tienen acá y en sus blogs secundarios agarran y ponen un link hacia su blog principal esa es la idea pero la temática tiene que ser más o menos relacionada si no puedes no puedes estar hablando sobre comprar ropa hippie y poner un un enlace a un blog de reptiles porque no estaría quedando bien y google va a decir ese es el link es es el malo bien bueno esto es lo que les quería mostrar ahora bájense el ópera está bueno pero yo a veces lo uso un poco para nada para mostrar estas cosas para hacer un json porn de internet pero está bueno para hacer eso se arman sus blogs así aparte y este y con el bpn encendido acá está apagado y si recargo acá sí me dice que estoy en argentina así con el bpn prendido viajo raudamente hacia a ver me vas a poner américa aunque hacia dónde voy no ahí ya se me se me cuelga porque google dice me estás cargando json en países bajos el de américa es en países bajos el de europa está en ucrania y el de asia en dónde en méxico no tiene idea de la vida el bpn bueno para eso sirve el bpn nada en ucrania así que bueno nada bien bueno eso es lo que les quería decir hoy hagan buen link building si métanse en foros que hablen del mismo tema de ustedes respondan preguntas de la gente ayuden a la gente de esa manera no sean spameros no digan alguien dice ay se me está muriendo mi iguana y entonces yo sé cómo salvar una iguana pero antes lee mi blog porque acá no eso es eso es un espanto te van a odiar o sea responde y sin poner enlaces después habrá tiempo para poner enlaces en lugares mejores pero no en lugares donde quedaría un poco mal hacer propaganda háganse querer hagan más que nada un servicio pueden poner el enlace a su blog en ciertos momentos no hagan spam en esos foros después métanse en blogs que hablen del mismo tema si los blogs son malos más allá de que estén bien posicionados bueno si quieren se quedan y si comentan pero generalmente cuando los blogs son buenos porque un blog puede ser malo y puede estar bien posicionado no quiere decir estar bien posicionado que sea bueno eh porque a veces la gente entra mucho un blog que no es bueno y dejan a otro afuera que es bueno realmente y a veces es mejor que eh contactarse con blogs de buena calidad que a uno le parezcan de buena calidad y que aparte a uno le sea gratis leer esos blogs y tener una relación con la gente que escribe esos blogs para que? para hacer terminar haciendo link building del bueno y también se puede hacer este esto que dije recién de no sé link link building tipo SEO negro el SEO negro es medio peligroso porque ahí Google penaliza o sea hay que saber hacer ese tipo de SEO pero bueno este es medio gray es medio gris así que bueno se puede hacer y no hay penalización siempre y cuando no uses la misma cuenta o podes usar la misma cuenta pero no está bueno eh a veces no te lo posiciona Google no es una penalización pero a veces no te posiciona los blogs que tenes con tu misma cuenta porque porque vos sos vos mismo y entonces vos tenes eh todo el poder de hacer todo el link building que quieras con tus blogs pero Google no va a decir si se está posicionando si se está autoposicionando o no se hace autobombo bueno no está bien visto para Google pero no te penaliza pero tampoco te va a ubicar bien por eso lo de bajarse Opera y usar VPN está bueno para eso para que Google no lo tome como que sos vos mismo el que se está haciendo autobombo y nada señoras y señores esto ha sido todo por hoy o una hora dieciséis hablando siempre lo mismo esto es una un video de una hora dieciséis de un tipo hablando sobre estos temas siempre se me hacen largos y no sé por qué bueno espero que les haya gustado si les gustó le ponen un me gusta si tienen dudas me dejan un comentario si les gusta el canal se suscriben y me ponen un link building a mi a mis cosas lo comparten en sus redes sociales porque yo lo digo y nada este bueno espero que esto les sirva y bueno hasta el próximo video señoras y señores hagan buen SEO por favor no me hagan del malo pero hasta luego adiós